En este epic video combinamos las skins de Final Cut Freddy's Security Breach con los estilos de Fortnite ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones ocurre? Sí, con todos los estilos ¿Cuál? De oro y galaxia Neta es una mamada esto, güey Este niño rata me reta a ponerme skins hack Que ahora es mi Final Cut Freddy's Security Breach Pero con los estilos de Fortnite, chicos ¡Pontelo! ¡Y te voy a hacer la secrita de Freddy que tengo! ¡Neta, me lo juro! Pero, pero Antes de comenzar este video, quisiera recomendarles esta aplicación llamada Project Z, chicos Donde podremos conocer a gente nueva con tus mismos gustos Poder hablar conmigo en nuestro grupo exclusivo en Project Z Y hasta ver series y películas juntos, chicos Y lo más importante, donde revelaré cómo tener las skins de Security Breach, chicos Así que nada, vamos primero al link que está aquí abajo en la descripción Nos descargamos la aplicación, nos registramos Y ojito aquí un dato importante, chicos No olviden poner mi código SASKIE7 Para poder hablar y jugar conmigo Una vez registrados, nos va a salir esta interfaz, chicos Y lo único que tenemos que hacer es darle a la lupita Y buscar el grupo Pequeños Trolls Este es el único grupo oficial de SASKIEPIE en Project Z Y aquí es donde podrán ustedes hablar conmigo, chicos Mandar sticker, mandar fotos Y además que agregaron una nueva opción Que es el modo cine, chicos Donde podremos ver una película y serie juntos Project Z agregó una nueva función llamada Meet Donde podremos conversar y hablar con gente de nuestros mismos gustos Lo único que tenemos que hacer es presionar en el botón grande que dice Meet Aquí seleccionamos cómo queremos conversar Ya sea en formato de texto o en formato de voz Y ahora, chicos, además de esto Project Z agregó una nueva novedad Llamada botella a la deriva Donde nosotros podemos agarrar y lanzar una botellita Como están viendo en pantalla Escribir lo que nosotros queramos Lanzarlo a la galaxia Y cualquier persona que esté usando la podrá encontrarla, chicos Voy a ver si puedo trapar una botellita, chicos Y como están viendo, acabo de coger una botella Y se macho Y miren, acabo de encontrar a un nuevo amigo A ver qué dice Hola, y pone esta foto, facharita, chicos Vamos a hablarle Hola, ¿cómo están, chicos? Y esta es la nueva forma que nos da esta excelente aplicación Para conocer a más gente Así que nada, chavales Descárguense, el link va a estar aquí abajo en la descripción Nos vemos en Project Z Ok, rata A las 3 o 6, el emote No entiendo nada 1, 2, 7, 8, 8, 9, 4, 7, 10, 10 3, 7, 8, 10, 10, 10 3, 9, 10, 10, 10 3, 10, 10, 10, 10 What the fuck ¡Otra, tu, papá! ¡Ya cabe tú! ¡Ayúdenme a un TikTok! ¡No mames, qué asco! ¿Cómo? ¿Pero quieres este random? ¡Tu puta madre! ¡Que te calles! ¿Qué tiene la de quieren en su juego de su bril? ¡No mames, si es cierto! ¿Pero no dijiste que tú solo tienes esquina de Freddy? ¡Cállate! No es cierto, qué mentiroso ¿Pero cómo tienes esquina de Freddy? ¡No te voy a decir! ¿Gracias TikTok o no? No, gracias ¿Pero este random qué va a tener? ¡Que te calles! ¡Cúntelo! ¡Y te muestro la cara secreta de Freddy que tengo! ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¿Pero qué dices si todavía no me las posprobo? ¡Cállate! ¡No se lo mocho a rata! ¡Solo! ¡Solo mocho a gente que tiene esquina de seguridad! ¡Ahora hasta exigente te pones pene! ¡Vale, amigo! ¡Vale, vale! ¡Esperate! ¡Pero primero muéstrame de silo, ¿no? ¡Aquí es rata! ¡Mira! ¡El Freddy de oro! ¡Lo que nunca vas a tener! ¡Ah, no, mi hermano! ¿Cómo dices que dijiste? ¡What the f... ¡No! ¿Qué? ¡¿Cómo lo tienes, bro?! ¡¿Cómo lo tienes?! ¡¿Qué es ese dinero?! ¡¿Cómo lo tienes?! ¡Ja, ja! ¡No te voy a decir cómo lo tengo, rata! ¡Eres un monstruo! ¡Ale, rata! ¡Me voy a ayudar al TikTok! ¡No gracias! ¡Vete, por favor! ¡Sí, amigo! ¡Sí, pero what the f... ¡Curiosa mente también tengo yo! ¡Ese es Skitty, ¿sabes?! ¡Mentirazo! ¡Tú no tienes de normales! ¡El normales! ¡Yo lo tengo en oro! ¿En serio? ¡Seguro! ¡Tío, que se veía uno, Freddy! ¡Ves, le dije que lo tenía! ¡Dejen que decir mamá, joe! ¡Es de oro! ¡Nya, ña, ña, ña! ¡No digas mamá, Mary Jane! ¡A mí no me gusta el oro, ¿sabes? ¡Prefiero el Galaxy! ¡No, no! ¡¿Cómo lo tienes, tío?! ¡Es el Glenrock Freddy Galaxy! ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Uf! ¡Ese ya pasó de mama! ¡Yo también tengo a mí Freddy Galaxy! ¡What! ¡Maravillosa jugada! ¡¿Cómo lo tienes?! ¡Solte, pero ¿cómo tienes esos estilos?! ¡Lante la vaya de la serie! ¡Cálmense! ¡No te caigas! ¡¿Qué fuck, amigo?! ¡Cálmate! ¡Pero se va el Monty y la rata! ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Pues se llena de exclusiva! ¡Que de verdad! ¡Este payaso me da mucha risa! ¡Oye! ¿Te estás burlando? ¡No! ¡No! ¡Es Monty, loco! ¡Es Monty! ¡Pero cállate! ¡¿Cómo te vas a sorprender con esa... ¡Sorprenderte con mi bikini?! ¡Y si no, quiero que...! ¡Que también tiene el chilo de exclusiva! ¡No! ¡No! ¡Es el Monty Galaxy! ¡Es el Monty Galaxy! ¡Pero qué dice el puto rata! ¡Pues hay 2 maicitos de Galaxy! ¡Que se fue la rata! ¡Que se fue la rata! ¡Pues váyanse al carajo! ¡Yo me voy! Creo que se puso la impresión, amigo. ¡What the fuck! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No, bro! ¿Cómo tienes ese chilo de Monty? ¡Tiene más de chilos! ¡Tiene más de chilos! ¡Sí, pues lo tengo también de oro! ¡No! Y también tengo alas, la luna y el sol Galaxy. ¡Mira! ¡No! ¡What the fuck! ¡Has flipado, eh! ¡La luna se ve hermosa, Galaxy! ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Mira! ¡Y este y el sol de oro! ¿Qué te parece? ¡Pero tío! ¡De verdad! ¡¿Cómo combinas lo de aquí?! ¡Pero cómo lo combinas tú, amigo! ¡Tú no me has dicho nada! ¡Que te caes! ¡Ya te buscamos el TikTok o qué! ¡Hola, amigo Amale! ¡Te digo que enseñes mis desquiles de tu TikTok! ¡Pero si haces un retito por mí! ¡¿Qué haces? Así que nada, chicos, no olviden que si les está gustando el video, dejar su gran like, suscribirse, activar la campanita, chicos. ¡¿Pero qué ha hecho, tío?! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues es el mapa de Security Breach, amiguito! ¡Mira! ¡¿Qué, grande Freddy?! ¡¿Qué dices?! ¡Bro, es lo mismo! ¡Bro, es lo mismo, bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, amigo! ¡Mira, vete para acá! ¡Vete para acá! ¡¿Qué? ¡Que digo de juego, juego! ¡Ja, ja! ¡Sí, amiguito! ¡Vete para aquí! ¡Vete para aquí! ¡No! ¡Un desqueno más! ¡No, no te acerques! ¡Te voy a descubrir! ¡Ja, ja! ¿Qué cosa? ¡Esa cosa grita, esas que grita! ¡Ja, ja! ¿Entonces por dónde es, amiguito? ¡Ah, sí! ¡Me quiero jugar el juego 20 veces! ¡Ja, ja! Bueno, amiguito, vale. ¡¿Qué dices, chivo?! ¡Ve más para el Security Breach! ¡Oh! ¡Bro, es lo mismo! ¡Es lo mismo, bro! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer, bro! ¡Es lo mismo! ¡Vamos a ver los cuartos! ¡Esperate! ¡Es el de Monty que está! ¡No, no, no! ¿Dónde es Monty? ¿Dónde es Monty? ¿Qué es mi animatronic favorito? ¡No! 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 ¡No quiero entrar ahí! ¡No quiero entrar ahí, bro! ¡Ja, ja! ¿Cómo que no, amiguito? Me dijiste que sí. ¡Vamos! ¡Se cumple el reto, tío! ¡Y los asesinos exclusivos de las esquinas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es, ratas! ¡Oh! ¡Lo animatronic! ¡Ja, ja! ¡Amigo, cálmate! ¡Amigo, cálmate! ¡No, lo animatronic! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Foxy! ¡Ah! ¡Amigo, pero qué tienes, amigo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No se mueve! ¡Ya lo quiero jugar! ¡Ja, ja! ¡Amigo, cálmate, amigo! ¡Cálmate! ¡Pero cómo te da miedo estas esquinas, amigo! ¡Si tú tienes el skin de Freddy! ¡Es una cosa que yo tengo en el juego! ¡Me miedo, tío! ¡Vámonos ya! ¡Ja, ja! ¡Vale, amigo! ¡Vale! ¡Vamos a ir a otro mamá! ¡Pero vete para acá! ¡Sígueme! ¡Mira acá y aquí! ¡Oh! ¡No de Freddy! ¡No, no, no! ¡Es de Freddy, no! ¡Ja, ja! ¡Amigo, cálmate, amigo! ¡Cálmate! ¡Me voy a comer! ¡No, no! ¡Ya lo quiero jugar! ¡Ya lo quiero jugar! ¡Ya lo quiero jugar! ¡Ya lo voy a jugar pepepelechi! ¡Y ya está! ¡Ja, ja! ¡Vale, amigo! ¡Vale! ¡Vamos a jugar el PvP! ¡Pero primero vente a esta habitación! ¡Es la última! ¡Pero no, no! ¡Es miedo, ¿no? ¡Ja, ja! ¡No, amigo! ¡Mira, pasa! ¡Ah! ¡Este es que lento! ¡Léame salir! ¡Léame salir! ¡Léame salir! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, cálmate, cálmate! ¡Tengo miedo a los animatrónicos! ¡Ja! ¡Vale, amigo! ¡Sal, sal! ¡Tranquilo, amiguito! ¡Tranquilo! ¡Es una broma, amigo! ¡Tranquilo! ¡Vamos a jugar! ¡Que quiero la esquina! ¡Pero no quiero estar más aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, amigo! ¡Vale, tranquilo! ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos que hacer mucho! ¡Un PvP con los chilos ocultos de ShafiDiBri! ¡¿O tienes miedo?! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo eres tú cuando besas los animatrónicos, niño rata! ¡Cállate! ¡Venga, que te voy a hacer popó! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cómo que popó, amiguito! ¡What the fuck! ¡Mira, mira! ¡Aquí es mi ratón! ¡Ojito! ¡Ja, ja! ¡A mí, tranquilo! ¡Que ni siquiera hay mierda! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Pero por qué me encierras, amiguito! ¡Pero por qué acabas de tu olla, ratón! ¡Ja, ja! ¡Pero aquí el único ratón eres tú, amiguito! ¡Cálmate! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué tontito! ¡Te dole! ¡Te dole! ¡Ja, ja! ¡Eso no cuenta, amigo! ¡Eso no cuenta! ¡No seas tramposo! ¡O te llevo con los animatrónicos otra vez! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡No doles eso! ¡Vale, vale! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Trampa! ¡Ja, ja! ¿Por qué trampa, amiguito? ¡Por qué no me la he hecho tú, la rata! ¡Ja, ja! ¿Por qué quiero, amiguito? ¡Ojito! ¡Mira cómo está con suyo! ¡Soy más bueno que mudo! ¡Ja, ja! ¡What the fuck, amigo! ¡Cálmate, tranquilo, tranquilo! ¡Esto lo hago pa' divertirme! ¡Pa' divertirme! ¡Pa' divertirme! ¡Ja, ja! ¡Amiguito, tranquilo! ¡¿Dónde estás?! ¡Ja, ja! ¡Yo tengo el trampa, soy yo no me lo destino a lo que hago! ¡Pero lo que quiero me asegure este bridge! ¡Ja, ja, ja! ¡Amiguito, ok, ok! ¡Pero cálmate! ¡Juguemos la última, ¿ok? ¡La última! ¡No de última ni penúltima! ¡Me lo beso ahora! ¡Ja, ja! ¡Vale, amigo, vale! ¡Vente, vente, vente! ¡Ja, ja! ¡Ok, solo por todo esto es pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme! ¡Ja, ja! ¡Ya, amigo, tranquilo, residente, rata! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Amigo, pero calvadito! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Rata, va! ¡No! ¡¿Quién es lobo animatrónico?! ¡¿Quién es lobo animatrónico?! ¡A que hola! ¡Ja, ja, ja! ¿Los quieres? ¡Sí! ¡Pues toma, lobito! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya está! ¡Te voy a escuchar con mi mamá! ¡Primero me asusta con lobo animatrónico y luego no me vienen a lobo animatrónico! ¡Eres una rata! ¡Ja, ja! ¡Ya está! ¡Venga, ya me voy! ¿Qué quieres, rata? ¿Por qué me andas invitando si no me vas a dar nada? ¡Ja, ja, ja! ¡A vivo, calvado! ¡A vivo, amigo, calvado! ¡No, no quiero! ¡Me voy! ¡Ja, ja! ¡No, amiguitos! ¡No, escúchame! ¿Qué tal te hacemos el TikTok? ¿En serio? Es que yo no tengo Freddy, pero dame a mí también al Monty y tú te pones a Granron Freddy y hacemos así los files de la TikTok. ¡Ja, ja, ja! Hola, amigo, vale, te voy a dar los códigos del Monty, ¿ok? ¡Monti Galaxy, por favor! Y tú ponte el Glamrock Freddy Galaxy. ¡Ja, ja, ja! Ok, amigo, ok, pero prométeme algo, ¿vale? No vas a presumir más tus skills hackeadas, ¿vale? ¡Vale, vale! Te prometo que no me había burlado de nadie porque no tengas mis esquinas hackeadas de Frenan Freddy. ¡Vale, amigo, toma el skill! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Monti Galaxy es mi animatrónico favorito! ¡Y gracias, Arke! ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes, amigos, tranquilos! ¿Entonces hacemos el TikTok ya? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, amigo!